Presentamos a los participantes del Clásico Debutantes Del Rancho La Soledad de Álvarez Del Entry del Rancho La Soledad de Álvarez Con el número 1, Maywitch Asquifar Gaudencio de Jesús Compañero de Cuadra 1A Snow Wine Asquifar Javier Matías Barajas Del Entry de la Cuadra Tehuantepec De la Cuadra Tehuantepec Número 2, Diosa Zapoteca José Luis Campos Número 3 De la Cuadra Mapa Luna Fire Gilberto Santos De la Cuadra GL Con el número 4, Pácatelas Miguel Ángel Rodríguez Número 5, Black Hole Speed De la Cuadra HGC Rubén Escalona De la Cuadra Branchi Con el número 6, Fina Bamba Luis Ángel Hernández De la Cuadra Los Agaves Con el número 7, Samurai Crown Vicente Flores Lomeli Con el número 8, de la Cuadra AMC Medaglia Crown Francisco Guerrero De la Cuadra Arroyo Hondo Número 9, Marifa Luis Manuel Jiménez Son los contendientes del Clásico Debutantes Suerte para todos Y número 9, Marifa A punto de partir Arranca el Clásico Debutantes Samurai Crown Está disputando la primera posición Por fuera está corriendo Snow Wind Askifar Acelera el plazo Black Hole Speed Que tiene una ligera ventaja Le viene con todo Pácatelas Se suma a la batalla Luna Fire 23, un quinto En el primer cuarto Cuatro contendientes Disputando la primera posición My Witch Askifar por fuera Está tomando ahora El liderato Seguida por Samurai Crown Viene con todo por fuera Snow Wind Askifar con Javier Matías Barajas La tordilla Está recortando la curva Para encontrar la recta final Del hipódromo de las Américas Snow Wind Askifar con Javier Matías Barajas Comandando al grupo Escoltada por su compañera de cuadra My Witch Askifar También viene peleando Con todo Samurai Crown Sin embargo Se está escapando Snow Wind Askifar Sacando largos de ventaja Para llevarse el Clásico Debutantes Uno a uno Foto a tercer lugar Ingresando al círculo de ganadores El ganador del Clásico Debutantes En su edición número 67 Con el uno a Snow Wind Askifar Potranca Tordilla de dos años Criada en Estados Unidos Pertenece al rancho La Soledad de Álvarez Entrena Adán López Alejandre La monta ganadora de Javier Matías Barajas Que alcanza su tercera victoria de la tarde Dos de ellas Los Clásicos del día de hoy Muchas felicidades a todo el equipo Y a la familia del Rancho La Soledad de Álvarez Por esta victoria El Clásico Debutantes Reciben de manos de Mauricio Dorantes Gerente de operaciones del Hipódromo de las Américas Este trofeo Que los acredita como los ganadores del Clásico Debutantes A lucir en las vitrinas Del Rancho de la Soledad de Álvarez Y por supuesto La felicitación para Javier Matías Barajas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!